Una ciudad inteligente es un concepto que ya tiene muchos años, que gira en torno en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las principales urbes, pero con base en la interconectividad de diferentes problemáticas o políticas públicas que hacen parte de nuestro día a día. Pues yo me imagino una ciudad inteligente, una ciudad que le funcione todo, pues empezando de los semáforos, los servicios. Ciudades inteligentes, como para evitar estos trancones en Bogotá serían los carros voladores. Una ciudad inteligente para mí sería el transporte, los semáforos, el tener en cuenta que todo esté como muy sincronizado. Una de las formas de participar que se han encontrado, por ejemplo, es la oportunidad que tienen las personas con las zonas Wi-Fi. Las personas en los municipios apartados de la ciudad, capitales, de todos, tienen la oportunidad de conectarse. Pensar que podemos crear una ciudad inteligente sin el apoyo del Ministerio de las Nuevas Tecnologías es imposible, porque el Ministerio no solamente está conectado con los desarrollos y las bases tecnológicas de punta, sino especialmente tiene una infraestructura de asesoramiento y capacitación para que los mandatarios territoriales, especialmente los gerentes de las ciudades, tengan la oportunidad de formular planes, políticas y proyectos soportados en tecnología, pero para aplicarlos en las diferentes políticas públicas. Apoyamos totalmente y valoramos mucho esa iniciativa y ese compromiso político por cambiar y por ir hacia Estados cada vez más abiertos, más transparentes, más participativos, más co-creativos y con mejor uso de datos para mejorar el uso de la información y de las comunicaciones al servicio de ciudades más inteligentes. Una ciudad inteligente no necesita ser con carros voladores, sino más bien desde el ciudadano, desde el ciudadano que sea inteligente para que la ciudad sea una ciudad inteligente. Para mí una ciudad inteligente es que todos tengamos acceso a la tecnología. El Ministerio es vital, especialmente para formular los planes y tener en cuenta que la tecnología no solamente llegó para quedarse, sino que muy seguramente con ella vamos a tener la oportunidad de vivir en mejores condiciones de dignidad. ¡GTACENTA!